Oye, vuelvo a insistirle, lo invito a visitar batalladedominio.cl Cada vez más, esa página va a tener más contenido A medida que se van sumando los DJs, se van sumando la gente que la apoya Así que, invitados todos, batalladedominio.cl Nos venimos con la siguiente batalla Invito al escenario a... ¡DJ Inglés, güey! ¡Veamos qué está sonando en tus camisas! ¡Veamos qué está sonando en tus camisas! ¡Bien! 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 Está sonando su torna ¡Sí! ¡Bien! 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 alguien se motiva a partir de esta batalla alguien si da uno chiquillo quien quiere partir ya un cachacún le cazan la mata o me moleran aire ya, dáselo por favor, vea ese cachacún no quiere partir de este ya, dáselo parte ya entonces final de la pista normal y esto es batalla dominio 2.10 VIKI DASEL 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Se agarraron las cachazos Pero ahora parte de DJ Krav Que responde DJ Krav, te damos Ok Ya Soy lista, por favor Aquí, apóyennos Para subir el volumen a las tornavesas Necesitamos volumen para las tornavesas Y sé, yo creo que va para afuera Porque aquí dentro no suena fuerte Pero para afuera parece que no está saliendo muy fuerte Sí Daniel Daniel Ya Estamos ready ¿Qué haces en parte DJ Krav Parte DJ Krav Responde DJ Krav Segundo round, pantalla de dominio 2.010 ¡Cinco! ¡Avante zoom! ¡Aza! ¡Ava, viva! ¡Ava, viva! ¡Ava, viva! ¡SIS·XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ¡Gracias! ¡Gracias! Yeah, yeah, eso fue Biggro aff Parte DJ campeamos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Oye, aprovechando ahí que está la cámara, quiero mandarle un saludo a toda la gente que nos está viendo a través de internet, para todo el mundo, batalladomunio.cl Mándole un saludo a su gente ahí que nos está viendo. Saludo a toda la gente que fue del movimiento y que no venían a vernos. Déjale, un aplauso hermano para los DJs. Así que, a la vuelta de Trespo. 3, 2, 1... DJ KRAF pasa la siguiente fase.